Música Amigos productores, nos complace compartir con todos ustedes esta visita a campo de manera virtual, donde nos encontramos con la empresa AXA, con el gerente de ventas, Julio César Hernández, donde nos hará una demostración de sus productos y sus servicios. Buenos días amigos productores de la región, bienvenidos a AXA. En este momento les vamos a mostrar las instalaciones y los productos que nosotros ofrecemos en el mercado. Nuestras tres líneas principales que son tractores Kubota, Aspersoras, Yacto y la línea de insumos agrícolas de Agroencimas. Bienvenidos. Ok amigos, les recordamos que estamos ubicados en el kilómetro 4.1 de la carretera Ciudad Guzmán a Zapotití por la Libre. Y en este momento les vamos a presentar algunas de las líneas que nosotros manejamos para ustedes. Es la línea de tractores Kubota, como ustedes saben es una línea japonesa, sinónimo de calidad. En este caso sería el tractor modelo 9540, al cual está con 95 caballos al motor nominalmente, 89 la toma. Decirles que es un tractor de doble tracción y una de las cualidades que tenemos es que es el más vendido para la zona de Guzmán, para los aguacateros. Y una de las cuestiones que tenemos es que tiene una planta completamente accesible y fácil de manejo, el asiento energómico, fácil manejo, doble tracción. Y una de las cualidades del tractor es que puedes dar vuelta lo más cerrado que se puede. Es una vuelta un poquito más cerrada que cualquier otra línea. Así mismo les digo que es un tractor de rodado bajo, especial para la zona, especial para los aguacates. Bien amigos, ahora les presento lo que es la línea Yacto en Aspersoras. En este caso sería una aspersora, un pulverizador de 14 metros de barra y asistido por aire, lo que le llaman Falcon Vortex. 14 metros de punta a punta, con una turbina que genera vientos entre 50 y 60 kilómetros por hora. Todo, una altura de fumigación de la barra de 1.35 a partir del suelo, con una bomba JP100, esto quiere decir 100 litros por minuto de agua que corre, constante. Esta es una de las aspersoras que se utiliza mucho para lo que es las siembras de sandías, melones, tomates y todo lo que pueda ser de hortalizas. Yacto en Aspersoras Yacto en Aspersoras Yacto en Aspersoras Bien amigos, ahora les mostramos la línea de pulverizadores. En este caso pulverizadores marca Yacto, de origen brasileño, con manufactura japonesa. Es la joya de la corona, es lo mejor que hay en el mercado, son pulverizadores para el cultivo de aguacate. Este, en este caso es el Arbus 2000, sencillo, y el Arbus 2000 con sensores, el cual generan vientos de 120 kilómetros por hora y con alturas hasta de 12 metros. Una bomba de 150 litros por minuto y un material aerodinámico en la base de la turbina. Igual, tenemos para aguacate, tenemos para hortalizas y tenemos para cultivos de berries. Recuerde amigos, que estamos en el kilómetro 4.1 de la carretera Ciudad Guzmán-Zapotildig, donde lo podremos atender como ustedes se merecen. Y recuerde amigo, que nuestras Aspersoras Yacto en el sistema de salida de fumigación es completamente diferente a todas. Esta tiene un sistema de salida en sistema de remolino, que eso es lo que permite ingresar hasta el centro del árbol y poderle mojar las dos partes de la hoja. Recuérdelo amigo. Soy el ingeniero Cristian Moreno y estoy a cargo de la línea de agroenzimas, que es una de las otras líneas que tiene la marca AXA. Más que nada, así de rápido, la línea de agroenzimas es una línea 100% mexicana, que tiene más de 27 años en el mercado. Y maneja lo que viene siendo biostimulantes y bioreguladores. Un bioregulador viene siendo el routing, que es el caso del enraizador, que es el que manejamos, es nuestro producto estrella. Otro producto es el Agromil Plus, que son citoquilinas para la marra de fruto o para tamaño. Y un producto nuevo, relativamente nuevo, que viene siendo el Juniperus, que son para los estrés abiótico o biótico. Y recuerde amigo productor, que en Aspersoras Agrícolas de Colima contamos con refacciones 100% originales, ya sea para la línea de tractores Cubota o para la línea de Aspersoras Yacto. Recuerde amigo, los esperamos aquí. Amigos productores, pues fíjense que hoy, haciendo esta demostración de maquinaria aquí en AXA, nos da mucho gusto saber la alta responsabilidad social de esta empresa, en la cual a nuestro amigo Guillermo, aquí a través del programa de inclusión social, él sigue haciendo una labor muy interesante. Y por eso, queremos hacerle una entrevista especial. Guillermo, platícanos, ¿cuál es tu función aquí en la empresa? Sí, hola, buenos días, yo me llamo Guillermo, mi, mi, aquí mi, se me fue, se me fue. No te preocupes, tú síguele, síguele, le cortamos. Aquí mi empleo es jefe de taller, de administración también, programar servicios, vender refacciones, darle atención al cliente, para ventas de tractores también, para maquinaria, y atender aquí al personal. Bien, platícanos, hoy, este, yo veo que te mueves ya con mucha facilidad aquí en la empresa, ¿cómo te ha tratado la empresa? Ahora que, a pesar de tu situación, ¿cómo te has sentido aquí con tus compañeros? ¿Cómo te tratan? Sí, no, muy bien, me siento bien, estoy al 100 aquí con ellos y, pues prácticamente ya voy para tres años aquí en la empresa. Bueno, tengo seis años, pero que me accidenté hace tres años y aquí estoy, pues bien, me atienden bien, la verdad, y me siento a gusto en mi trabajo y todo, al 100. Bien, Memo, para terminar, ¿qué les dirías a otras empresas, como en tu caso, para que pudieran invitar a otras personas a que, con tus mismas características, pues también les dieran esa oportunidad a las personas a desempeñarse? Porque, digo, a mí me da gusto que tú, a pesar de cualquier cosa que haya sucedido, hoy yo veo que te desenvuelves perfectamente como jefe de taller, ¿no? Entonces, ¿tú qué les dirías a otras empresas para que les den facilidad a personas como tú? No, pues yo lo que les diría es que les den facilidad, pues, que le den, que le den la confianza a las personas como yo, que le den, pues, que tienen la capacidad de desenvolverse en su trabajo, en todo, aprender, aprender día a día de lo nuevo y que le echen ganas, no pasa nada. Claro, gracias. Eso me dio mucho gusto, que tiene bien tatuado la calidad y el servicio al cliente. Una felicidad a AXA por todo lo que hace. Muchas gracias, amigos, y aquí los esperamos en AXA, en la sucursal Ciudad Guzmán. Muchas gracias, amigos productores, por habernos acompañado en esta demostración. Y recuerden, amigos productores, los esperamos en el kilómetro 4.1 de la carretera Ciudad Guzmán-Zapotiltic, y les recomendamos descargar la aplicación. Tendremos promociones al por mayor. Gracias por su atención. Gracias.